Paula Badosa acusada de racismo. La tenista española Paula Badosa completó una semana de ensueño en el Abierto de China, torneo en el que alcanzó las semifinales. Sin embargo, su buen recorrido por tierras chinas ha quedado salpicado por una polémica foto que le ha costado una aluvión de críticas y acusaciones de racismo en redes sociales. Esta es la imagen de la discordia o de la polémica que ha publicado Paul Toledo, entrenador de la tenista catalana. En concreto se trata de la instantánea en la que la propia Paula Badosa se estira los párpados con dos palillos en un restaurante y al parecer no le ha gustado a todos. Badosa no dudó en responder a sus seguidores con un texto conciliador. No sabía que esto era ofensivo y podía significar racismo. Lo siento mucho. Asumo toda la responsabilidad y ha sido un error. Estos fallos me harán aprender para la próxima. Espero que lo entendáis. Os quiero a todos. Y evidentemente de China no se retira con una sonrisa porque no va a disputar Paula Badosa el abierto de Wuhan por problemas estomacales.